No van a creer lo que me pasó, me quedé dormido al volante y el camión se condujo a sí mismo Sí, el nuevo sistema de autonavegación nos ha facilitado mucho el trabajo ¿Al qué? Sí, es este aparato Con esa preciosidad conduciendo por ti solo tienes que sentarte y aumentar de medidas el trasero ¿Los camiones se conducen por sí mismos? Oye, oye, shh, ¿no te dijo tu representante lo que estábamos haciendo? Ay, es que no soy camionero así que no he hablado con el representante Escucha, amigo, esta es la situación, has descubierto un secreto que solo los camioneros deben saber Oye, pon atención y deja de ver esa ardilla